La Televisión Local de Mogán Hoy con nosotros está una persona, aunque no nació en el municipio de Mogán, sí lleva a Mogán en el corazón. Estamos con Antonio Velasco Sánchez. Dirán, ¿quién es Antonio Velasco Sánchez? Pues los que tengamos más de 40 años conocemos a Antonio de la Bolera. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Carmelo. Agradecido por tu invitación. De verdad es un placer siempre recordar cosas de este municipio, que además lo llevamos todos en la sangre. Y que yo me he criado aquí prácticamente porque llegué con 20 años y ya tengo 67 y sigo aquí y estoy enamorado de este sitio. El agradecimiento, Antonio, es nuestro porque cada vez que te llamo para cualquier cosa nunca me dices que no. Antes de yo terminar de hablar, dices, ¿a dónde hay que ir? Y de verdad que eso es un agradecimiento. Primero desde la Televisión Local de Mogán y después desde el municipio de Mogán. Hombre, siempre que hay que hablar bien de este municipio y de las personas que conozco y que he conocido en el transcurso de mi vida aquí, en mis domicilios que he vivido aquí, siempre me es agradable. Tengo muy buenos amigos aquí y amo mucho a este municipio. Antonio, vamos a empezar por el principio, porque todas las cosas tienen un principio, aunque un final que esté lejos, pero un principio. Vamos a ver, ¿dónde naces tú, Antonio? Yo he nacido en Alhama de Granada, un pueblo de Granada lleno de historia, muy árabe, porque tuvo la ocupación árabe. Y después, con dos años, mi familia se traslada a Málaga, a una finca, y yo me he criado en Málaga. Pero yo soy de nacimiento de Granada y me crié en Málaga. Y después, ya cuando era joven, pues una vez me fui a Baleares. Y a eso hablaremos después. Primero quiero saber dónde naces. Vamos a ver, Antonio, tú sabes que cuando nacemos, hasta los 3, 4 años, 5 años, no tenemos recuerdo. Algunos sí, algunos recuerdan su vida desde dos años, pero normalmente empezamos a recordar. ¿Qué es lo primero que tú recuerdas de tu vida? Bueno, de mi vida recuerdo una anécdota. Yo creo que era muy chiquitillo, debe de tener unos 3 años, que bajé. Yo vivía al lado, en una comuna, acantilado cerca del río, en Alhama de Granada, y bajé abajo y casi me ahogó. En fin, una mujer me rescató de una acequia que iba flotando yo y casi me ahogó. Eso sí lo recuerdo. Después de mi infancia recuerdo bastantes cosas también. Vamos a ver, eso lo es. Claro, 3 años, 4 años. O incluso menos tendrías. ¿A qué edad empieza tu periplo? ¿Qué hacían los niños en esa época? Era una época, bueno, vivíamos en un tipo de cultura diferente a hoy día. No había tantas libertades. Vivíamos un poco insumidos en el pecado, diría yo, porque cuando era niño y era en el campo, todo ahí había una moralidad muy alta, que era la moralidad del régimen anterior, y que, bueno, que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ahí era, pues bueno, era totalmente diferente de lo que es la libertad de la juventud de hoy. A ver si hay alguna similitud con lo que se vivía en Canarias. ¿Qué juego hacían los chiquillos en esa época? Bueno, en esa época los niños. Los pequeños de 5, 6, 7 años. Hombre, hay similitud entre Canarias y Andalucía porque, bueno, somos de carácteres muy parecidos y hay similitud. ¿Qué jugábamos? Pues jugábamos a la rueda o a las pistolas, no había pistolas, pero jugábamos con una pelota que a lo menos no era de pelota, era como una bola de trapo porque no había dinero para eso, había muchas necesidades, la familia, todavía España estaba subdesarrollada y todavía no evolucionó, y las familias lo pasaban mal y tal, y económicamente, y los niños, bueno, pues todo se adaptaba a un juego. Yo fui de niño a una escuela mixta, en niños y niñas, con una profesora que siempre la recordaré, Doña María López Robles, que me enseñó bastante, ¿no? Y después ya me trasladé en la adolescencia a Málaga, a vivir a Málaga capital. O sea que tú, los primeros recuerdos que tienes cuando vas a la escuela, con 6, 7 años, 8 años, ¿cuántos niños había en la época tuya? Claro, si tú fueras de un pueblo, no habría muchos niños. Yo, nosotros nos traslademos a Málaga, a Málaga, a Málaga pueblo, a Valleniza, a un pueblecito pegado a Torres del Mar, a las afueras de Málaga en la costa, y bueno, ¿qué hacíamos? Habíamos un grupo de niños, y estábamos tordiados, a veces en verano, pues, en la playa, bañándonos todos los días, cogiendo lo que aquí llaman ustedes Lapa, Mejillones, Lapa, un cangrejo, en aquella época había en esa zona, porque había rocas y ahí andábamos, y en fin, y después ya estuve en el colegio hasta los 13 años, y ya me incorporé al trabajo, a lo laboral. O sea que tú estás más o menos en la escuela hasta los 13 años. Sí, 13 años y medio, algo así. O sea que te pasó lo mismo que nos pasó a muchos de nosotros, que los estudios, nosotros somos profesores de la calle. Claro, claro. Bueno, yo intenté después, cuando era un poquito más mayor, ya me trasladé a Málaga a trabajar en la hostelería de Torremolinos, entre Torremolinos y Marbella, y yo me metí también en alguna escuela ya, así y tal, y me conseguí sacar el certificado de estudios primarios, que era en aquella época, que después vino el graduado escolar. Sí, sí. Y es que era como un pequeño bachillerato elemental, muy, pero, y ahí a partir de esa vez a trabajar. O sea, te pregunto, si tú hubieras tenido posibilidades, tu familia hubiera tenido posibilidades en esa época, o es que a ti no te gustaba estudiar, hubieras seguido estudiando si las circunstancias se hubieran dado. A mí, personalmente, me encantaba estudiar, yo tenía facilidades, había una serie de asignaturas que me gustaban mucho, que era la historia de la geografía, de aquel famoso libro Álvarez Gordo, que tenía el Álvarez famoso, de que estudiamos toda media España en ese libro. Bien, pues yo tenía posibilidades, lo que pasa es que mi familia no podía permitirle el lujo de que yo estudiara, porque necesitaba que entrara dinero en casa. Entonces, a los 14 años, dejas de estudiar, más o menos, dejas de estudiar. Más o menos a los 14 años. Y entonces ya empiezas a trabajar. Me voy a trabajar. ¿Cuál es tu primer oficio? Como, claro, con 14 años, poco sabrías hacer. Mi primer oficio, oficio, bueno, trabajaba en el campo, ¿eh? Una finca de... O sea, con tu familia trabajaba en el campo. No, mi familia llevaba una finca también, pero yo trabajaba en una finca de claveles, con una máquina para sulfatar, como las que eran antiguas. Como las que habían aquí, las que habían aquí, sulfatar. Pero ahí estuvo poco tiempo. Y después ya me traslado, me buscan un trabajo en Torremolinos, en un hotel que se llamaba Hotel Edén, en el Bajondillo, en Torremolinos. ¿Ese es tu primer trabajo? De pinche de cocina. Pinche de cocina. O sea que en lo tuyo de cocineros te vienes de 14 años. De 14 años. ¿Y qué hacías tú allí? Bueno, pues por las mañanas había que preparar. Teníamos una cocina de carbón. En aquella... ¿De carbón? Hoy día sí. Una cocina de carbón, con unos... Que había que venir a encenderla, con periódicos y maderitas finas, por la mañana. Y dejarla, cuando llegan los cocineros, tenerla lista, con unas planchas de aquello se ponía rojo, que aquello era tremendo. Y ahí estuve de pinche, creo que un año, año y medio, y después me trasladé a otro hotel, ya a la famosa Cadena Meliá. Pero, ¿siempre seguiste como cocinero después? Siempre. ¿Tú nunca trabajaste de camarero? No, nunca de camarero. Siempre, y ahí, o sea, ahí es donde empiezas a aprender el oficio de cocinero. Ahí es donde empiezo a aprender el oficio de cocinero, y en el Meliá Torremolín, donde ya me meto de lleno, porque era un hotel de lujo, aprendé el oficio de camarero. Digo, de cocinero, perdón. De cocinero. Entonces, ahí estás en la élite del turismo, porque Torremolino en esa época, Málaga, era la élite del turismo, todavía en Canarias se conocía muy poco el turismo. Málaga, lo que era la Costa del Sol en esa época, años 69, 68, 69, era el punto neurológico del mundo del turismo. Del turismo. Era súper atope. Era súper famoso en el mundo entero. O sea, las películas que se hacían, siempre nombraban Torremolino. Torremolino, y después fue a Marbella, Marbella un poco más tarde, pero Torremolino era famoso en el mundo entero. Entonces, en esa época, miles de turistas. Miles. Pero claro, allí no solo era turismo de invierno, sino que allí era turismo los 12 meses del año. Los 12 meses del año, invierno y verano. Había un turismo de invierno que era, incluso nos visitaban americanos, y después en verano todo lo que era, Escandinavia, sobre todo los suecos. Pero era, aquellos, eran río humano de gente, era tremendo. O sea que los primeros, entonces allí el turismo empieza allá en los años 60. No, el turismo en la costa del Sol empieza en los años, a finales de los 56, entre 56, ya en el 68 ya eran famosos, muy, muy famosos. Y en Canarias estaba empezando. Sí, en Canarias empieza el turismo en el año 68, 69. Era algo en Las Palmas, eran Las Palmas. Sí, con la señora Karin, que era la sueca. Esa fue la que... Esa fue la que primera. Ellos fueron los suecos, los primeros que vinieron aquí en masa desde, o sea, sueco, a Las Palmas en principio, lo que era el Parque Santa Catalina, las canteras y todo eso, y más tarde San Agustín. Entonces, tú empiezas ya en hoteles de prestigio, empiezas como cocinero. O sea, yo empiezo, mi profesión empieza en el Hotel Edén, estoy un año de pinche, me voy al Meliato Remolinos y estoy dos años de pinche, y tuve que estar tres años de pinche para que me ascendieran a Ayudante Cocina. Era muy rígido. Era muy rígido. 17, 18 años. Eso sí, la cocina la aprendí, es impresionante. Claro, pero hoy en día agradeces que estuvieras tres años de pinche para saber lo que sabes hoy. Claro, claro. Porque claro, el que llega a una profesión y empieza por arriba, lo importante es saber lo de abajo primero, porque cuando eres jefe de cocina, para poder saber mandar. Claro, y ahí aprendí todas las terminologías gastronómicas mundiales, como son la base francesa, que es la que nos enseñaban en aquella época, y después otras cocinas, como la italiana, algo de la alemana e inglesa también, pero sobre todo la base fuerte, la francesa. Entonces, tú desde el primer momento que, con 15 años o 14 años que entras en la hostelería, concretamente en la cocina, desde el primer momento a ti te gustó, tú viste como el futuro, tu negocio, o sea, tu trabajo personal, tú lo viste como cocinero. Sí, sí, yo me gustó. O sea, tenía vocación. Era tremendamente duro. Este oficio estuvo marginado durante décadas, hasta que Ferran Adrián lo lanzó al mundo, y hoy día puede ser una de las profesiones más prestigiosas del mundo. Hoy todo el mundo quiere ser cocinero, o jefe de cocina, y donde más se gana. Donde más se gana, hay que decir, un buen jefe de cocina, gana lo que él quiere y más. Sí, pero hubo una época en que éramos un poco marginados, que no nos dejaban salir al comedor, porque y tal, solo estábamos ahí, o sea, los méritos de lo que era una sala, un restaurante, un hotel, se los llevaba siempre el de la sala, jefe de sala, el metro de élita. O sea, eso cambió totalmente en el mundo hoy día, la profesión de cocinero está muy, muy, muy valorada. Ya, yo no lo sé ahora, pero recuerdo que cuando empieza el turismo en Canarias también, en los años 70 más o menos fue cuando aquí empezó el boom, un restaurante, como por ejemplo el de Pata la Vaca, el Doñana, el metre, era como un general. O sea, tenía todo el mundo don, o sea, un prestigio, el metre, el segundo metre, el jefe de cocina, el jefe de cocina, le daban la categoría que se merece. Sin embargo, hoy no está, yo creo que no está tan bien mirado como antes, ¿tú crees? No, no, hay una cosa que, me encanta que me hagas esta pregunta porque, vamos a ver, la evolución se produce, estos señores que, por ejemplo, este restaurante que tú mencionaste, en Pata la Vaca abajo, que había muy buenos profesionales, muy buenos, muy buenos, tanto en la cocina, como fuera, los metres que había ahí, los jefe de cocina, sí es verdad que el jefe de cocina y el metre tenían una cierta relevancia en el negocio, eran señores así, eran como asequirres. Respeto que se le tenía. Mucho respeto, efectivamente. Hoy en día, yo no te digo que no se le tenga respeto, se sigue rendiendo el respeto, pero en esa época al jefe de cocina y al metre, de verdad, lo tenían volando. O sea, un respeto, pero un respeto, respeto, no miedo, porque no le tenían miedo, porque los metres y los jefes de cocina eran amigos, eran, pero... No, había, había, y había, había también, había una pequeña rivalidad profesional entre el metre y jefe de cocina, pero eran amigos, efectivamente, lo que sí, a esos niveles tenían, sobre todo, mucho respeto, pero lo que es valorar hoy, como es, o ser cocinero en el mundo hoy, mejor que abogado, o arquitecto, o alguna cosa más, y no lo digo con ánimo de desprecio, entonces, mi hija es arquitecto, pero hoy día, cocinero, a raíz de Ferran Adrián, del Bulli, y de algunos libros de buenos jefes de cocina que lanzaron, la cocina española, concretamente, al mundo. Mira, ya que estamos hablando del tema, ahora seguimos hablando con los tuyos, hoy acabo de leer una noticia, que le acaban de dar 100 millones de dólares a este que da comida a los pobres, a nivel internacional, que ahora está en Estados Unidos. Sí, es decir, el vasco. Sí, ese es un nombre muy bueno, además, sabe mucho de dieta, de cocina, sabe. Este tío que fue a 20 o 30 kilómetros de fuera de la tierra, lo hizo sin llegar, le doy 100 millones de dólares a Ferran Adrián. Sí, el dueño de Amazon. Exacto. Y le acaba de dar 100 millones de dólares, el tío dice, y esto 100 millones, dice, para que siga sirviendo a los menos necesitados. A ver si alguien me soplaba el nombre de este hombre. No, no lo recuerdo. No, del cocinero este, que ahora estaba por España, que ha recibido un premio estos días, pero que no recuerdo el nombre. Pero el mayor premio, si ellos tienen un recién millones de dólares. Sí, también. Ellos tienen un restaurante en Washington, y él es uno de los cocineros más prestijosos de América. Es seco de a con los presidentes de Estados Unidos. Es que a veces... Alguno era a favor y otro en contra. Estaba a favor y contra de Trump, pero... Juan, por ejemplo, quiso ir a comer un día, y él no quiso que fuera. ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, como se llama, de aquí al final nos vamos a acordar. Entonces, tú sigues con tu profesión de cocinero. Yo creo que hemos aclarado algo, que no estamos desprestigiando ni haciendo, sino que en esa época se le tenía más estima, más, como decimos, jefe de cocina y el maître. Eso eran... Eran dioses. Eran dioses. Primero eran los dos, en teoría, más cultos. Y segundo, el maître, sobre todo, tenía que tener un conocimiento de un par de idiomas. Francés, 100% que no hablaba inglés. Y también tenía en aquella época hablar algo de inglés, que no hablaba inglés. ¿Te acuerdas? Casi nadie. Para la vaca hablaban cinco o seis idiomas. Sí, sí, algunos hablaban. Además, muy recto, muy tarde y quieto. Y muy bien uniformado. Una limpieza escrupulosa. Eran de gente de este tipo. No, y toda la gente que trabajaba escrupulosamente vestida. Todos, todos. Camareros, cocineros, jefes de cocina. Buscante había jefe de barra, jefe de cocina. Sí, no había. Jefe de esto, jefe de lo otro. Jefe de partida. Ah, no, había. Había las categorías en el restaurante, había unas que han desaparecido ya. Por ejemplo, estaba el metre, segundo metre, jefe de sectores, jefe de rango. Jefe de rango, eso es lo que no me salía. Jefe de rango, jefe de sector, jefe de rango, ayudante camarero, que era el comi, comi o ayudante camarero, y ahí tal. Y entonces, las comidas se servían todas en campana, plateadas, y se servían fuera al restaurante. Y el metre, o el jefe de rango, o el jefe de sector, ellos lo trinchaban todo y se lo servían al cliente en plato. ¿Quién trinchaba? Sobre todo, lo trinchaban como mínimo, tenía que hacer o media plaza, que también era una categoría que hay antes del ayudante de cocina, digo, perdón, antes del ayudante de comedor, estaba después el jefe de sector, que se trinchaba, el jefe de rango también trinchaba, y en algunas ocasiones, los momentos sirvían, por ejemplo, un pescado, un lenguado, te limpiaban la espina y te la ponían. Perfecto, y en ese restaurante que tú mencionaste, que fue de los pioneros aquí abajo, eran muy profesionales, tanto. Te recuerdo que había casi 25 o 30 personas trabajando allí, en esa época. Ahora, el llenazo era... Impresionante. Verano e invierno, el llenazo era impresionante. Y te digo que, por ejemplo, para trinchar pescado, carne, lo que fuera, eso era, y trinchar las frutas, las naranjas. Sí. Yo no sé si hoy seguirán haciendo esas mismas cosas. No, eso ya no se hace. Eso ya no se hace. No, eso no se hace. Hoy ya, bueno, cambió, evolucionó tanto, que entonces salen ya todos los platos de la cocina, e incluso decorados de la cocina. Antes no. Ahora sale todo ya decorado de la cocina. Antes, por ejemplo. Por eso el prestigio de los cocineros, que ellos ya salen fuera incluso vestidos de cocineros. Yo recuerdo que en la época esa, en la época que tú estás hablando, o a lo mejor en una noche, el jefe de cocina tenía que salir tres, cuatro veces, porque el cliente pedía que el jefe de cocina viniera, porque quería saludar al jefe de cocina. Sí, sí, claro. Muchas veces. Y el jefe de cocina venía muy busco, siempre con su gorrito. Sí, sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque el turismo en esa época, primero tenía un poder adquisitivo bueno, y segundo, Canarias era un paraíso terrenal. Y digamos, perdón por la discreción, era una maravilla venir aquí. Y esto eran zonas muy, alguien aquí, en la época que me estás hablando, estás hablando del 60 y algo. Este restaurante. 68, 68. Esto era, Puerto Rico estaba empezando y tenía otro restaurante parecido a ese, que también había cola, que el jefe de cocina era Zamora, y el maestro era Rafa. Hablaremos ahora después. Desablamos. Ahora después. Mira, vamos a ver. Ya tienes 18 años y 19 años, 20 años. ¿Por qué esa idea tuya de venirte a Canarias? Porque mira si España era grande. Bien, pues. Pero espérate, mira si España era grande. Podías haberte ido a la Costa del Sol, te podías haber ido a Mallorca, Ibiza, te podías haber ido a Cataluña, te hubieras ido a cualquier parte de España o de Europa, porque ya tú estabas preparado como cocinero, como cocinero ya estabas preparado. ¿Por qué eliges Gran Canaria? Pues muy fácil, ahora te lo cuento. Yo con 18 años, a ver, con 18 años, soy entre 17 y 18 años, yo estoy en el Meliato Remolinos, que era un establecimiento de lujo exclusivo, que era donde más se podía aprender cocina, era una escuela de cocina, como hoy una... Bueno, y ahí yo me enamoro de una señorita en Málaga y me voy de jefe de cocina ya. ¿De jefe de cocina con 10? De ayudante pasé a jefe de cocina... ¿De 15, 19 años? Sí, y me fui a Mesón Arcos, en la Alameda, en el mismo centro de Málaga. Entonces, ¿a quién le daba de comedio en esa época? A Torero, cuando vivía las ferias, o en Semana Santa, a cantadores, cantadores de flamenco. O sea, yo, Don Joaquín Arcos, cogí y me decía, Antoñito, tú aquí de jefe de cocina. Yo era un chavalillo, no tenía ni experiencia de eso. Bueno, pues ahí me pego un tiempo y me vuelvo a Almelía otra vez, ya de cocinero. ¿Ya como cocinero? Cocinero. Y pasa por allí un señor que venía a inaugurar un hotel en Las Palmas de Gran Canaria, que era el Melía Cristina. Melía Cristina. Antonio Sartenilla. Es uno de los prestigiosos jefes de cocina, de los mejores profesionales que ha habido en este país, que puedo citar a muchos, pero él, en aquella época, venía del Wellington de Madrid, era muy buen profesional. Él pasa por el Melía y dice, chicos, voy a inaugurar un hotel en Las Palmas de Gran Canaria, Melía Cristina. Año 72. Y yo no le sigo, hay varios que le siguen, te vienen para acá, pero yo no, yo me voy a Formentera, Formentera es una isla de 14 kilómetros al lado de Ibiza, en una cadena que se llamaba Iberhotel. Ofrecieron una temporada allí, buen dinero, y ya me voy de cocinero allí. ¿Al hotel ese? A ese hotel. Hago una temporada allí. O sea, una temporada de verano. Una temporada de verano. Ahí no se libraba ni nada. Seis meses a tope. Es como si tuviera el año trabajando. A tope, te daban vivienda, te daban de todo allí. Bien. Ahí conozco a unos gallegos, a uno de mis jefes que era gallego, y a unos canarios. Y me dice, niño, vámonos para Canarias. ¿Y tú dijiste, y eso qué? Y yo canarias, pero no. ¿Tú nunca hubieras oído hablar de Canarias? En ese momento llego aquí abajo con un chico, Ricardo de Lanzarote, que al final se cazó con una chica aquí de Arguiniguín, que el padre era guardia allí de Puerto Rico, era uno de los guardias. No recuerdo, no, Jorge Argo de... Bueno, no me acuerdo. No sé. Si ahora lo sacamos, es posible. Total, que ahí y yo llego y empiezo a buscar trabajo, empiezo por el Hotel Waikiki. En Player Inglés. Y me dicen, no hace falta. Voy al Hotel Apolo, que hoy día no existe, pero estaba... El Hotel Apolo, sí. El Apolo, no existe. Sigo viniendo por abajo. Me voy para Puerto Rico y el único restaurante que había en Puerto Rico era la bolera estaba, pero ya era todavía, era muy virgen. Pero estaba solamente la playa. Estaba el Redondo abajo, al lado de la playa y el pirata. Y yo llego y pido trabajo ahí en el Redondo. Y me dice, jefe de cocina, si necesitamos un jefe de partida y un ayudante de cocina. Y yo le di al jefe, al señor Zamora, que era jefe de cocina en ese momento, le digo, bien, yo de jefe de partida y este que mide dos metros casi, que el que venía Ricardo, de ayudante. Bueno, pues vengan ustedes el lunes. Vamos el lunes allí y le dice, bueno, ¿y cuál de los dos es por fin el jefe de cocina el ayudante? Digo, no, no, jefe de partida soy yo. Y este señor es el ayudante, Ricardo. Después puse una lavandería, está por Lanzarote, un poco más joven que yo. Bien, pues ahí es donde empecé yo y me busqué una pensión, la pensión León en Arguineguín. La pensión de Manuel León. Manuel León. María del Cristo Suárez Crispín. Sí, señora. Esa señora me quería mucho a mí, siempre con su hábito. O sea que llegaste a Puerto Rico, Zamora, que fue un excelente jefe de cocina. Un gran jefe. Además, otro gran jefe de cocina de esa época también. Y aprendió mucha gente con él. Yo aprendí cosas. Yo creo que de los años 70 a los años 80, aprendieron el 50% de los cocineros que estaban en Puerto Rico, aprendieron con él. Y de playa al inglés, porque vino a la compañía, esta suecas que estaba en Puebla allí, por Saragustín, el primero que él trabajó por allí. Ah, sí, sé cuál es. ¿Qué está por allá del hotel? No, a ver, no. ¿Zun Club? Zun Club. Zun Club. Zun Club. Este hombre empezó allí. Es un gran profesional, venía de Madrid también. Por aquí, por Canarias, en esta época, los hoteles que se inauguraban pasaban muy grandes profesionales, tanto de la cocina como del salón, de metrecitas, muy buenos. Entonces, tú empiezas allí. En El Redondo. Empiezas en El Redondo, de Puerto Rico, como jefe de partida. Jefe de partida. Y jefe de partida, explica qué es un jefe de partida. Antes inumeré las categorías del salón. Ahora en la cocina hay lo siguiente. Jefe de cocina, segundo jefe de cocina, jefe de partida, que son jefe de partida. Puede ser pescadero, entremetier, sarcero, cuarto frío, son jefe de partida. Después cocinero, y después ayudante de cocina, y después pinche. Esas son las categorías que existen en la cocina. ¿Y todavía existen todas esas categorías? Existen, sí. Hoy lo que pasa es que hoy les llaman aprendí, porque pinches, fregábamos mucho los pinches. ¿Cuándo? ¿Qué le decíamos los freganchines? Los freganchines. Algunos pasaban, pero el que entraba de cocinero para subir para arriba era siempre pinche. estaba fregando la cocina, pero a la vez haciendo guarniciones, que eran difíciles. Y aprendiendo cocina. El freganchí estaba más aislado en el office, estaba fregando siempre. Sí, porque estaba el pinche, pero después había el encargado del frío. Uno estaba, por ejemplo, para hacer las ensaladas. Por ejemplo, en el frío había un jefe partida y tres cocineros más o tres ayudantes. Normalmente, en las partidas había jefe partida, cocinero, ayudante y pinche, como cuatro en cada partida. y ahí, bueno, hacían la ensalada y todo. Solo cuarto frío. Pero se respetaban las categorías. se respetaban. Se respetaban. Se respetaban. Y cada uno, es como, por ejemplo, en una gran empresa, cuando está el bañil, el fontanero, el electricista, si hay que cambiar un bombillo, que lo cambien el electricista. El fontanero no tiene nada que hacer ahí. No, no. Y entre ellos se guardaban las distancias. No, pero se ayudó. Incluso, si nos remontamos a tiempos anteriores, cuando tú eras pinche y un profesional te ponías una tarta, se tapaba para que no la vieras, para que no la copiara. Hoy día no hoy enseñan. Muchos enseñaban, pero otros se tapaban. O sea, para que no vieran cómo lo hacían. Para que no vieran los secretos de lo que ellos habían adquirido durante... Eran muy, muy buenos profesionales en esa época. Entonces, empiezas a trabajar en El Redondo, que hoy está la piscina allí. Hoy hay un supermercado de la cadena SPAR de Don Jesús de Mojón. Sí, la piscina sigue estando. Pero antes estaban los baños públicos, estaban los baños públicos y estaba la piscina. Ahí fue donde empecé a trabajar con Zamora. ¿Cuánto tiempo estás? O sea, ¿y vives en esa época la mejor pensión de Arquineguín, que es la pensión León? Estoy ahí, estoy ahí seis meses. ¿Con Zamora? Con Zamora. Y en... Sí, seis meses. Y en marzo me voy al servicio militar. Estoy con esa... ¿De esa que tú te vas al servicio militar estando en Canarias? Sí, de aquí. Y ese restaurante concreto, hago mención porque era también muy emblemático aquí, y había cola. ¿Ahora comer ahí? De comer ochocientas, de dar ochocientas personas en dos servicios. Algo impensable hoy día. Llenazo. Sí, sí. Pero también, Antonio, yo creo que era el único... Después estaba el pirata abajo, pero el pirata era otra forma de vivir la... Pirata era un poquito de una categoría inferior. Inferior. Lo llevaba Juan García y era un poquito de una categoría más comercial, pero era también muy buen. También trabajaba colas. Y eso eran colas. ¿Te acuerdas el del acordeón? Sí, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Andrés. Andrés, el del acordeón. Y lo tenía. Trabajó conmigo también todos los años más tarde cuando yo era empresario. Sí. Después, estás allí seis meses. Y después de allí, ¿dónde te vas? Me voy a hacer servicio militar el campamento en Almería, en Vía Tor. O sea, ¿te fuiste cerca de tu municipio? Cerca. Un campamento militar y ahí estuvimos tres meses haciendo lo que es el campamento. La instrucción. La instrucción. Y después ya me trasladan al campamento Benítez a Málaga. Y ahí intenté camuflarme para no ser cocinero y alguien averiguó, un capitán averiguó que yo era cocinero. Y de pasar de todas las mil y haciendo de comer. Y me dijo usted, Velasco, se va mañana a la residencia de oficiales y usted, el cocinero, primero allí es jefe de las residencias oficiales y usted tiene que dar de comida a todos los oficiales. Era un edificio donde vivían los oficiales, desde tenientes hasta generales. Y allí, seguiste con tu profesión. Tuve una mili buena porque compraba, yo era como un cocinero y hacía la comida y tenía muchas felicitaciones de ellos. De hecho, me lo pasé muy bien allí, bajado de todo servicio, nada, y muy bien con ellos. ¿Y cuánto tiempo está en el cuartel? Bien, yo estuve en el cuartel sobre unos 13 o 14 meses y entonces yo estaba enamorado ya de mi mujer, Esperanza. Pero ya la conocías aquí. Y no, ella no es de aquí, ella es de Málaga. De Málaga, sí, sí, de Málaga. Y yo salía, yo estaba en la mili y salía con ella. Y entonces, en un momento, pues termino la mili, mi licencio y le digo a ella, mira, ¿por qué no nos casamos y nos vamos? ¿Y ella dijo, ¿para dónde? Ella me dijo, ¿para dónde? Digo, vamos a ir otra vez a hacer una temporada a Baleares, otra vez a la cadena Iberhotel a Formentera y nos casamos tres días o cuatro, pum, rápido, pum, pum, y salimos pitando y otra, una temporada en Baleares. Pero ya vas acompañada. Ella era camarera de piso, de esas que, las Kelly, que hablan ahora, tan famosos, que se rompen los cuerpos, es verdad que hacía 20 habitaciones, se acababan molidas y de ahí pasamos a, ya nos, terminamos la temporada y nos vinimos a Canarias y ya teníamos el domicilio en Casa Pancho El Boya, un célebre de aquí de, 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 de la península, ya te vienes allí, ya haces tu vida, ya para siempre no te vas de Gran Canaria. Yo ya de aquí me quedo aquí, me establezco aquí, me voy otra vez a pedir trabajo al Redondo, a Zamora, y otra vez me da trabajo. No había, no, no lo necesitaba, pero el hombre me dio trabajo. O sea, dos años después, vas y le pides trabajo y te da trabajo. Te da trabajo. ¿Y se acordaba de ti o no se acordaba? Sí, se acordaba perfectamente, habíamos hecho relación, pues sí, si te portas bien el trabajo y sabes, conoces, en aquella época había mucho, un género, eran de una calidad tremenda, había unos lenguados negros que era una mayor, y yo había tanto trabajo que tenía que ponerme a las once ya a organizar toda la visa amplia para no, visa amplia, la preparación que se llama en término francés, para no, que no te cogiera el toro, que digamos, que era en aquella época. Y estuve ahí con él también un tiempo hasta que alguien me ofreció una plaza de jefe de cocina, ¿no? ¿De jefe de cocina? ¿Dónde? En el Venecia. Ah, te fuiste con el Venecia. Con un matrimonio alemán. Sí, 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 de jefe de cocina. El Venecia. El Venecia también había unas colas. También allí. Impresionante. en esa época se comía bien. Se comía bien. Se comía bien. Trabajaba Francisco Rubio. ¿Me cuñado? Sí, tu cuñado trabajaba ahí conmigo en esa época. Pero también te digo una cosa, lo que sí fue una escuela también fue el pirata. Ese fue una escuela. El pirata también fue una escuela. Antonio, yo creo que, Juan, yo creo que los que tengan más de 45, más de 50 años que hayan sido camareros trabajaron en el pirata. La clave del pirata era la señora, la mujer de Juan, que no recuerdo su nombre. Yo tampoco la recuerdo. Era delgadita, era una guía turista que llenaba el restaurante. En el pirata había colas, también en la escalera, había gente sentada siempre. Esperando para comer. Esperando para comer. Y no había un darte en nada porque no había discoteca ni nada de eso. Nosotros íbamos por la noche en el pirata. Nosotros íbamos por la noche a oír a Andrés tocando la... Andrés la cosa. Y a tomando una Coca-Cola y hacían bailes. Eso, pero en esa época te digo que toda la gente de aquí de Arguineguín, todos los que tengan más de 45, 50 años trabajaron en el pirata y ahí aprendió mucha gente. Y ahí... Conocimos a muchos amigos ahí. Y además tenía una de las... Y pues lo nombro porque es cierto, no sé si me irá Juan o no, a ver, Juan tenía una de las cocinas más limpias que te puedes. Tenía un equipo en la cocina fijo limpiando. Sí, sí, sí. Muy limpia. Muy limpia la cocina. Bueno, pues me voy a Arvenesia, ¿no? Me voy a Arvenesia y estoy ahí un año. ¿En el Venecia no estuvo Martín también? Martín estuvo en el pirata. No, sí, pero en el pirata. Martín trabajó en el... Martín Pavón trabajó en el pirata. Trabajó, pero después él estuvo... No, el de al lado, ¿cómo se llama? Él no era en el Venecia. El que le sigue. Sí, sí, sí. No recuerdo el nombre. No, no. Tiene que perdonarme porque me olvido. El trabajo muchos años con Juan. ¿Cómo se llamaba? Después no, la otra vez. El tiburón. El tiburón. El tiburón. El tiburón, efectivamente. Uno de los establecimientos con más elegancia que hubo aquí en esa época que era Bitbeng y Piccadilly. Hablamos de pub, no restaurante. El Piccadilly. El Piccadilly. Para hablar con todo el mundo. Lo veía así que por eso, pero era un tío elegante para hablar con él. Era una tiburónica que era una tiburónica con todo el mundo que iba bien. Con todo el mundo Bueno, pues yo estando en el Venecia ocurre una cosa, una anécdota. Viene un alemán alto que su nombre es Klaus Fieff y me pide quiero que jefe de cocina me haga un estrogono. Y ahora explica, después explica que es un estrogono. Casi. Me emociono porque el hombre me pide un estrogono. Entonces yo empiezo a mirar allí. Yo tenía solomillos. Yo tenía una paprika alemana que lleva una paprika que es como un pimentón picante. Yo tenía pepinillos allí. Yo tenía una brunoá de cebolla buena allí. Bueno, que le hago a ese hombre un estrogono. ¿Qué hace ese hombre? Yo le hago un estrogono y al día siguiente me espera y dice usted se viene conmigo de jefe de cocina a la bolera. A la bolera. Restaurante bolera. Usted se viene conmigo a la bolera. Pero mire, yo estoy bien aquí y me están pagando bien. No, le pago mucho más. Usted se viene. Pero mire, yo tengo 23 años. Usted allí es cocinero que me llevan 10 años. Y usted se viene de jefe de cocina a la bolera. Vale, pues me convence, le digo que sí y me voy a la bolera. Fue el tal el enfado que cogió el matrimonio este alemán que ella fue a la bolera y cogió un plato y se le tiró a este hombre a Klaus Fier a la cabeza porque le había robado su jefe de cocina que ella también me apreciaba mucho. Pero bueno, claro, en aquella época te ibas donde más ganaba porque además era la vida. Estabas empezando y tú querías ganar dinero. Entonces, yo llego a la bolera en el 77, 1970, de jefe de cocina con unos cocineros que eran todos más viejos que yo. Había Jaime, había unos cuantos de incluso cocineros de que trabajaron mucho conmigo. Pedro, Pedro Rubio, Juan Herbatata, todo esto era chavales que trabajaron conmigo. estaban empezando. De ayudantes, estaban empezando conmigo y ellos trabajaban conmigo y muchos más que trabajaron conmigo de aquí. pues yo, Klaus lleva a este restaurante durante un año, año y pico y desaparece. Se marcha, no sé qué pasó, se marchó. Nos deja allí al Maitre, a Paco Castell, Valerón, Francisco Valerón, Demetre y a mí de jefe de cocina. Nos deja. Francisco Valerón, un gran hombre, murió, pero un gran, de aquí, de cerca de Espino, un profesional, muy bueno y muy culto. Él se formó a sí mismo, hablaba idiomas, muy bien. Bueno, pues nada, bueno, hacíamos las cajas y no sabíamos a quién entregarle el dinero. Al final, fuimos a Puerto Rico, mire, Puerto Rico, aquí tiene usted el dinero de las cajas, este que hace un mes y pico que este hombre no aparece y no sabemos cómo vamos a hacer. Bien, bueno, pues Puerto Rico, viene Puerto Rico, don Miguel Roca, don Rafael León Talavera y viene a la bolera y dice, bueno, cogemos nosotros esto y lo llevamos. Puerto Rico coge esto, nos pone todo el personal en nómina de Puerto Rico, o sea, y bueno, lo lleva a Puerto Rico durante, bueno, pues desde el 80, digo, 78, 79 hasta finales del 80. En octubre, noviembre del 80, Puerto Rico tenía una situación, una crisis aquí, tenía una situación económica muy fuerte, muy mala y que entraba en bancarrota. Entonces, llega don Miguel Roca y dice, Antonio, tú y Paco tenéis que coger esto. Paco dice, no, yo me voy y que voy a montar algo en el centro al lado de donde estaba la banca mar. pero entonces yo cojo a un maestro que es Pepe Borduc, un profesional también, que es del redondo y me lo llevo para arriba y nos dice, Puerto Rico, ustedes dos tienen que coger esto. Mire, pero yo no tengo dinero, dice, no importa, usted cogerlo. Está lleno de mercancías a partir del 1, el día 1 de enero del 281 tiene que coger esto, porque Puerto Rico está en una situación muy mala económicamente y en ese momento entramos ahí y de ahí he estado del 81 hasta el 2018. Toda una vida. Toda una vida. 40 y algo. Por eso eres Antonio de la Bolera. O algo así. Por eso me llaman Antonio de la Bolera. Entonces, Antonio, empiezas allí con tu socio porque ya ya éramos sociólogos. Ya éramos sociólogos y empiezan a trabajar. Pero después te quedas tú solo. Sí, bueno, que sepan los telespectadores que nos vean, que nos vean, sepan que además aquí no es la primera, esta pandemia es de las más duras que ha habido en la historia. No, nosotros hemos vivido en la historia, pero que sepa que aquí ha habido otras crisis anteriores. Pero muy fuerte. En el año 87, en octubre, cae una crisis gorda que duró hasta el 92 y en esa crisis en mi socio, Pepe Boldú, que murió más tarde. Bueno, este hombre dice, yo me voy, Antonio, yo con esto no puedo seguir porque no podíamos pagar la renta a Puerto Rico y tal y no, yo me voy, me voy a montar algo como playa en inglés y yo le digo a don Miguel Roca, don Miguel, yo me quedo, no tengo dinero, pero voy a ir a un amigo mío a Málaga y le voy a pedir dos millones de pesetas y voy a seguir aquí. y continué ahí hasta 2018. Y fueron años muy fructíferos porque yo recuerdo, Antonio, también, en esa época habían cuatro o cinco restaurantes, seis restaurantes de esa categoría en el municipio, o sea, en Puerto Rico y ustedes estaban entre los cinco restaurantes mejores de Puerto Rico. La evolución de La Bolera era un restaurante muy bien distribuido, muy bien fabricado, lo hizo Manolo Roca, que es un arquitecto que fue profesor de arquitectura y tenía una piscina al lado que era como un lago, era preciosa, era algo muy bello. Todo el entorno aquí es un edificio con un ala modernista, mayormente una de pata fue el que tal la piscina esa. pues durante esas épocas buenas y malas que hubo, pues sí que La Bolera era un restaurante o era un local emblemático, ahí aprendió mucha gente, ahí teníamos siempre orquestas y música, siempre, todo el año, todos los días del año. Ahí trabajó Andrés del acordeón, después del pirata, se vino para arriba, tuvo años con nosotros. Después, muchas orquestas que yo traía de Mallorca, muchos espectáculos diarios que dábamos de diez y media a once menos cuarto, dábamos siempre espectáculos ahí y cola siempre, ahí una barbaridad. Yo recuerdo, yo comí varias veces allí en el restaurante. Y hemos hecho banquetes allí, a ustedes, el Club Rotario, una serie de cosas, y hice muchos banquetes y algunos de lujo. La inauguración de las potabilizadoras fue el más lujoso que hice. ¿Te acuerdas? Empiezas a vivir en Gran Canaria y el único sitio donde teníamos, donde ir en aquella época era el Bat de Enrique, arriba en el Centro Comercial de Puerto Rico. Ese fue el primero. El primero, ese fue. El Hawái. O Habana, cuando el Lubumba, que tomamos Lubumba en aquella época era chocolate con coñac. Sí, eso es una bebida que entra muy bien porque es dulce, pero la zumbadera es tremenda. Pero las piernas te joden después. No puede caminar. En aquella época estabas tú, había... En aquella época Enrique venía del Redondo, que era barman en el Redondo, y él abre su primer bar allí arriba. Y íbamos todos. ¿Te acuerdas? Que el Centro Comercial estaba medio hecho todavía. Medio hecho. Y él tenía el bar ahí arriba a la esquina, allí metido. Pero ¿cómo se llenaba? Se llenaba. Cieres fue el primero. Oceino Bala fue el constructor del centro. Y entonces nos intentaba vender locales. Incluso yo era jovencito y decía, coge eso y ya lo paga 200.000 pero lo vas pagando poco a poco. Yo decía, pero si eso es bloque pelado. Yo veo aquellos muertos allí y digo, ¿esto qué es? Una tontería porque después fue increíble. Los años 80 el Centro Comercial buscar un lugar en el Centro Comercial eso era... Pero sin embargo lo están dejando bonito ahora. Lo están dejando bien. Están haciendo bien ahora. Pero mira, hay varios locales que sería bueno nombrar. Por ejemplo, Enrique fue el primero que abre. El segundo que abre. Uno de los segundos era... Este que murió. Felipe. Felipe. ¿Te acuerdas de Felipe? A la entrada mete allí Samas y Bocineros. Él era un hombre del campo muy catéptico. Pero muy descanso. Lo digo con mucho cariño. Pero con mucho dinero. Y el hombre monta allí y vendía cerveza allí. Bueno, aquello era uno de los segundos. Después Mario, un bar chiquitito por arriba. Después Piccadilly. Después el Big Ben. Son paz de lujo que se dieron ahí. Y después la discoteca Joker en el sótano. Ya después fue... Que fue también emblemática. ¿Qué fue este... Jesús? Jesús. Ahí era el que abrió el Joker. Sí, antes... Juan y Jesús, me parece. Juan y Jesús principio. Pero después Paco y... Y Santi. Paco y Santi. Más tarde. Estuvo en el final. Más tarde que luego. Pero toda la gente después que trabajaba por ejemplo abajo en el Pirata. Pero ya después era una línea, era una amistad porque después estaba el Pirata, estaba el Redondo, estaba la Bolera. Y después a las 11, a las 12 de la noche que era prácticamente cuando ya los restaurantes se cerraban que eran los 4 o 5 que había, todos al Valde Enrique. Todo el mundo... Allí nos reuníamos pues 30 o 40 personas nos podíamos responder. Toda la gente que estaba en Puerto Rico. Toda la gente que estaba en Puerto Rico. Pero además incluso los camareros. En esa época el sueldo era... Podía oscilar al principio entre 8, 10, 12 mil pesetas y se podían coger de propinas 30 o 40. Exacto. O sea, dice no has cobrado. Le decía pasa por la oficina para cobrar. Ah, bueno, ya iré por ahí. Ya iré por ahí. Y claro, las propinas eran exageradas. Pero era tremenda. Ahí se repartían las propinas todos los días me parece. O cada semana. Y a veces por semana y a veces por... Cada tres días. Pero las propinas eran escandalosas. Yo te digo que los... Yo nunca trabajé de camarero ni de cocinero pero todos los amigos que estaban ahí porque yo era de la edad de todos ustedes y recuerdo que cobraban más de propina que de sueldo. Claro, había un caso de Santiago Guín en el Pirata. Santiago. Santiago Guín de Galito con Melena. El de Blet. Tuve un accidente el pobre y muy rico. Pero ¿cómo trabajó? Este hombre llegó... Ese parecía el talgo corriendo. Fuerte hombre. Eso era... Tenía ese genio. Bueno, pues ese hombre llegó a cobrar un mes 70.000 pesetas de propina cuando el sueldo de un camarero eran dos 10-12.000 pesetas. Sí, se compraba un coche. Se podía uno comprar un coche en un mes. Lo que quería. O un piso o cosa en aquella época. Porque la vez se ganaba dinero. También se iba. Pero de Santiago. De Santiago me acuerdo que eso era... Eso parecía uno de los más finos y más rápido. Y más rápido. Y más rápido. Que vio en mi vida. de ese te cogía tres jarras o cuatro jarras y así. Pero así. Yo no sé cómo tenía la mano con la escogida así. Y la llevaba aquí. Era algo excepcional. El pirata lo que... Sí, sí. Lo adoraba. Te acuerdas de... No, era muy buena persona. Lo adorábamos todos. Te acuerdas de Angelito. Sí, también. El hermano de... ¿Cómo se llamaba el hermano? Que tuvieron en pata a la vaca. Estuvo allí un kiosco y en pata a la vaca. El kiosco, ¿no? El hermano. No me acuerdo ahora que yo... Esto de la edad también ya se le olvida uno. Como... Que fue el que tuvo el accidente allí en la cuesta a los paseos cuando murieron. Pero... Son tanta gente que nos hemos conocido a lo largo de... Antonio, te voy a hacer una pregunta directa ya. ¿Te arrepientes de haberte venido a Canarias? Yo ni... Yo... he vivido muy bien. A veces he sufrido cuando ha habido crisis. Pero yo amo a Canarias hoy tanto como a mi tierra o más. Y yo de aquí no me muevo. Yo muero aquí. Yo Canarias es... Y sobre todo el municipio de Mogán que es una... Que a mí me encanta su clima y he conocido a tanta gente aquí de tantos países y de tantos... Que yo... Mi vida está aquí. ¿Qué... ¿Qué recuerdas tú? O sea... ¿Qué hay que tú no... Has querido hacerlo y no has podido hacerlo? Me hubiera gustado... Me hubiera gustado... A ver... He tenido... He tenido negocios, he tenido restaurantes. En mis últimas décadas me metí en Anfi y he tenido ocho restaurantes en Anfi con otros socios. Pero yo he estado... ¿Qué me hubiera gustado hacer? Bueno, pues me hubiera gustado... Algo que... Algo que... Que tenías metido dentro... No... Que yo sé que te hubiera gustado... Que te hubiera gustado... El tenis, por ejemplo... ¿Eh? El tenis... A ver... Mi deporte es el tenis, el go... Pero tenista he sido siempre y he jugado al tenis y mi profesor era un sueco de esa época se llamaba Joran Larsson al lado de la bolera en Puerto Rico. Ahí jugaban mucho frontón y se jugaba mucho tenis y ahí había torneos. Ese fue mi profesor y yo soy profesor. Hay que ver las pitas de tenis que había en Puerto Rico de frontón, de todo y se... Pero ya... No sé... Es como una época que no daban... No daban... No daban económicamente resultados y entonces fue cuando Puerto Rico las transformó en lo que es un parque ahora. Que no sé cómo estará funcionando el parque ese. No lo sé, es un parque infantil es una franquicia multinacional, extranjera y funciona... Yo creo que cuando ha habido funcionan con niños pero no sé cómo están. De todas formas Puerto Rico no es el Puerto Rico que estábamos hablando que aquello era una belleza. Hoy día ya... Hoy en día... Como todo, se masificó y tú me hablabas de Torremolino era una belleza se masificó todo. Puerto Rico fue una pena que cuando empieza Puerto Rico en el año 67 compraron roca en el año 68 se empieza a fabricar. Qué pena que en esa época no le hubieran hecho caso a César Manrique cuando estuvo aquí. Ah, estuvo aquí y hubo unos intentones de decorar todo bien. Estuvo en la entrada donde hoy está el túnel en el túnel de Agua La Perra llegó allí y dice esto es una maravilla esto hay que hacer aquí cuatro, cinco, seis hoteles y alrededor de esos hoteles hacer bungalos de categoría hacer tal dice Miguel Roca usted está loco cómo hacer nosotros venimos César Manrique se dio media vuelta se fue y mira él tenía siempre César que era un genio un genio el hombre siempre tenía mala relación con los políticos y con los empresarios sí pero tenía pero tenía unas ideas que si le hubieran hecho caso Antonio tú imagínate que en Puerto Rico tú imagínate que en Puerto Rico donde está por ejemplo todo un conglomerado de apartamentos ahora frente al centro comercial hubieran allí tres, cuatro hoteles tres, cuatro hoteles y alrededor cabañas o viviendas o lo que sea y todo césped y todo eso Puerto Rico hubiera sido el vergel del mundo Puerto Rico ahora es una ciudad dormitoria y se fue deteriorando a lo que es el el consumismo el dinero y por eso se deterioró tanto es que ahora tú imagínate pero aún así sigue manteniendo todavía tiene salvación y ahora con el centro que ustedes están haciendo allí yo creo que van a hacer esa reforma va a quedar bien mi Carmelo no, el centro comercial está quedando muy bien va a quedar bien además el Mogamor el Mogamor es una maravilla una pena que lo cogieran con la pandemia porque si no hubieran muchos puestos de trabajo hubiera estado cubiertos los puestos de trabajo en el municipio de Mogamor el SPAR centro comercial primera y segunda fase que están después los hoteles está el Loria Palace el otro el otro tenemos bellezas lo que pasa que lo de la pandemia los ha matado a todos sí, había que decir algo de la pandemia sepan ustedes que una situación como esta dependiendo tan directamente del turismo no se ha vivido en Canarias nunca en la historia la última pandemia de 2002 en 1918 más de 100 años y no tuvo nada que ver porque esto era otra cosa pero hoy hoy Canarias necesita ayuda a los pequeños y medianos empresarios a los autónomos a los trabajadores también a todo el mundo a veces salimos para adelante y dominamos al virus este que tenemos tan mal tú le das la vuelta a la cabeza por ejemplo le das 10 años para atrás nuestro Puerto Rico querido nuestro municipio de Mogamor vas ahora te das una vuelta por el centro comercial todos los negocios cerrados te das una vuelta por la playa la playa la playa de Puerto Rico cuando para llegar a la playa querer bañarte en las épocas de noviembre diciembre enero no cabía nadie en la playa no cabía nadie hoy vas a la playa de Puerto Rico no hay nadie a ver la especulación el exceso de especulación conlleva llevar esto se abren Amadores se descarga Puerto Rico y hay un deterioro en Puerto Rico puede recuperarse porque la playa de Puerto Rico es muy bonita también y tiene muchas posibilidades hay un proyecto de costas y todo eso que se iban a hacer ahí que no sé si algún día se llevará a cabo hay posibilidades si los dirigentes nuestros tanto municipales como a nivel de gobierno autónomo y como tal nos ayudan un poco yo creo yo creo y yo siempre tengo fe en mi municipio porque si hay algo que tengo en el corazón en el municipio de Moján yo creo que como tú dices todavía podemos dar un paso de gigante si la playa de Puerto Rico lo que era lo mejor era lo mejor que había lo mejor que funcionaban los negocios de todo lo que había al lado de la playa eran minas y digamos minas de oro todo todo lo que hayan coloquialmente pero desgraciadamente lo que hablamos el problema que tiene Puerto Rico es que no tiene cuatro o cinco hoteles yo digo en el barranco de Puerto Rico el problema siempre la base del gran problema de Puerto Rico siempre fue que no se construyeron hoteles solamente eran múngalos que acababan siendo viviendas residenciales o sea domicilio claro y al final se fue eso estrangulando y ya turísticamente la mayoría de los complejos que hay entrando a la derecha son residenciales ya no son turísticos en explotación turística muy poca frente al centro comercial todos son todos son residenciales los últimos años que está puesto de moda lo que es los alquileres vacacionales pero el problema de Puerto Rico es que en este caso Don Miguel Roca en aquella época no le aceptaría que hicieran cuatro o cinco hoteles no hubiera sido la salvación pero es que en aquel momento en vez de hacer tantos apartamentos se hacen tres o cuatro hoteles Mogán el municipio de Mogán y solamente el valle de Puerto Rico hubiera estado vivo ahora hubiera estado vivo ahora porque el hotel siempre no vas a alquilar un apartamento en un hotel si hay apartamento como lo que tenemos como hay masificación pero en un hotel no vas a alquilar un apartamento el hotel siempre va a ser hotel mira que pasan meloneras claro el hotel siempre es hotel no puede no puede ser domicilio no puede ser en Puerto Rico que ocurren los complejos que hay cuatro o cinco domicilios ahí mezclados con algunos que son de explotación hotelera y son complejos que tienen licencia de explotación de explotación turística pero se convirtieron en el domicilio con la nueva ley esa que salió que no puedes alquilar un apartamento si hay una explotadora o sea si tú por ejemplo tienes un 60 apartamento y lo tienes en explotación tú no puedes alquilar tu apartamento a una tercera persona tiene que alquilarse a la explotadora claro eso intentaron corregirlo porque se produjo ese problema a nivel pero eso fue a nivel de archipiélago incluso lo hicieron bien una idea que hubo de no poder para frenar esto porque si no esos complejos son todos residenciales viven familias ahí familias que viven todo el año ahí pero es de todas las nacionalidades pero es turístico la parcela es turística es turística la parcela y es de explotación turística pero lo convirtieron en residencial y eso fue la muerte un poquillo de puerto rico sí porque tú imagínate los negocios que están en puerto rico los restaurantes la cafetería los bares de que viven del turismo claro o sea yo como residente allí puedo ir una noche al mes a comer una noche cada dos meses pero el turista puede ir todas las noches las islas canarias viven del turismo y el municipio de Mogá vive un 90% un 90% algo hay algo de agricultura muy poca pero un 90% hay algo del turismo entonces sin el turismo es lo que pasa ahora con la pandemia estamos todos aquí por eso da pena Antonio y he visto cosas muy feas ya con la pandemia que no me gustan pero bueno por eso te digo que da pena cuando vas a Puerto Rico ahora por ejemplo en esta época esta época yo sé que ahora estamos en julio pero en noviembre en diciembre y en enero te vas a Puerto Rico a dar una vuelta todos los negocios cerrados las cafeterías los restaurantes todos cerrados y tú dices es una pena que ellos tremendos eso da ganas pues carmelito Antonio llevamos una hora parece que el tiempo se va por el aire yo quiero un día que tú otro día voy a venir un poco más si tienes tiempo un día voy a venir a hablar un poquito de la historia de aquí del pueblo pero vamos a estar y voy a venir más más informado voy a traer más datos vamos a hacer un programa con con 4 con 5 o 6 sería con 5 o 6 camarero cocinero cocinero de la zona y de la época nuestra de la época nuestra de la época de la época de la época aquella sobre 67 vamos a traer Pacheco traemos a cuánto más este por ejemplo el programa tuyo es muy interesante porque estamos hablando de cosas como nace Puerto Rico por ejemplo a este hay varios traemos aquí y podemos traer también algo aquí Darguineguín aquí a Manolo si quieres o alguno también eso te encargas tú que eres jefe protocolo no pero eso no te preocupes que mucha gente nos están escuchando de los que eran de la época nuestra esos se van a apuntar y van a venir un día vamos a hacer un coloquio un día hacemos un coloquio vamos a hacer un coloquio aquí claro que sí como hicimos una vez en la bolera con los luchadores te acuerdas en la bolera hicimos varias sí eran varios programas de aquellos pues muy bien muchas gracias por su invitación y seguiremos luchando Antonio hasta que Dios quiera pues ya que decir luchando hemos luchado mucho por el Bogán seguiremos luchando y tú mucho tú has luchado más que nadie no, no creo no creo yo lo que pasa lo que pasa es que la gente no, yo no he luchado más que nadie lo que pasa es que yo era el que iba adelante pero detrás de mí iba a haber mucha gente iba a haber mucha gente cuando queríamos hacer cosas por el municipio de Mojano lo que pasa claro que a mí es el que se me ve porque es el que voy adelante pero hay mucha gente detrás mucha gente que ha trabajado mucho, mucho con esta obra de los inmigrantes en las zonas turísticas mucha gente ha trabajado para poder sacar a los inmigrantes de las zonas turísticas tengo que reconocer que el ayuntamiento en eso ha tenido una gran labor no, no, aquí hay que reconocer que la señora alcaldesa ha hecho una gran labor sí algo que era impensable impensable que cogiera 200 inmigrantes que van a salir desde aquí de al lado y van a salir y coja cuatro Huawei los mete y se los pone en las palmas las presidentes del gobierno eso es impensable eso cualquiera cualquiera no toma esa decisión y sin embargo ella la tomó o sea que hay que felicitarla por eso pues nada otro día seguimos Antonio y a ustedes emplazarlo para un nuevo programa el próximo miércoles muchísimas gracias gracias por la invitación a todos espera espera un próximo miércoles